Ayer, sobre las 4 de la tarde, y nosotros presentamos aquí un informe en directo que lo traemos nuevamente para retomar la información, las personas que no lo alcanzaron a ver ayer, pues aquí está el informe, las imágenes que les presentamos sobre un cuerpo que fue... Los vecinos reportaron como una persona, un hallazgo de un cuerpo en la vereda El Playón. Hallaron el cuerpo sin vida de una persona. Esto fue sobre las 4 y 5 de la tarde, donde fue reportado un cuerpo. Las autoridades efectivamente hicieron presencia en el lugar, la Sijín, la policía cordonó el sitio y se encontró ahí el cadáver. Esto es en la finca San Francisco, en la vereda El Playón, específicamente en el sitio que la gente conoce como La Peña, donde van todos los días habitantes del sector de Brisas del Playón, de la Independencia, a recoger agua. Ahí en ese sector se encontró el cuerpo sin vida de un joven. Había unos documentos ahí, en el sitio del hallazgo, y esos documentos corresponden a Pedro Antonio Flores Salgado, un hombre oriundo de Granada, 24 años. Anoche tuvimos contacto con alguna persona que desde Bogotá nos decía que sí, efectivamente, él lo conoce. Es una persona de Granada que en los últimos días había venido a trabajar a Casillas. Él prestó servicio militar ahí en el batallón en Granada. Era un ex militar que había prestado sus servicios al Ejército Nacional y que estaba en los últimos días aquí en el municipio de Acacías desempeñando algunas labores. Pues su cuerpo, si corresponde efectivamente, los documentos que aparecieron ahí corresponden a la persona, al cuerpo que fue encontrado y que fue reportado sin vida ahí en este sector, pues correspondería a Pedro Antonio Flores Salgado, de 24 años de edad. Hicimos nosotros presencia acompañando a las autoridades ahí en los actos urgentes, el reconocimiento al cadáver, posterior traslado a Medicina Legal, donde pues en la noche efectivamente le estuvieron haciendo todos los temas de identificación. Esperamos hoy un informe oficial del Teniente. El comandante de la Policía de Acacías, de la Secretaria de Gobierno Municipal, sobre esta situación que se presentó en las horas de ayer. Ya esto repetimos sobre las 4 y 50 de la tarde para saber sobre la identificación de este cuerpo en el municipio de Acacías. Acacías. Aplausos. Saquas. Aplausos.